¿Sensaciones tras el partido ante Países Bajos? Sensaciones que quizás sin hacer nuestro mejor partido lo tuvimos muy cerquita. Termina yendo de una forma medio polémica sobre el final y nada, nos vamos bastante calientes todos. Pero bueno, nada, quedarse con los resultados buenos, estamos cerca del Mundial. Seguir yendo por ese camino de seguir jugándole igual a todos los de arriba. ¿Cómo se preparan de cada día de mañana? ¿Es llegar al hotel, descansar, tener el jeep? Sí, llegar al hotel, comer, descansar. Terminamos yendo a dormir muy tarde porque el partido es muy tarde. Así que nada, sí, intentar enfriar un poco la cabeza y hablar un poco entre nosotros para que se vaya enfriando un poco más. Y nada, ya mañana levantarnos y pensar en Gran Bretaña. Va a ser un día difícil mañana para pensar en el partido de la noche, pero bueno, vamos a intentarlo. Hablaste del Mundial. ¿Cómo se viven ustedes sabiendo que está muy cerca salir la lista definitiva? Nada, yo creo que es un condimento extra, obviamente. Todos tenemos esas ganas de ir al Mundial y todos sabemos que acá no estamos jugando a un lugar. Así que nada, creo que cada uno está dando el 110% para llegar, hay que quedar en la lista. Muchas gracias. De nada, sí, gracias.